¿Qué es el programa de beneficios de Impulso Bayer? Acerca del programa de beneficios de Impulso Bayer, fíjate que hemos tenido muy buenas experiencias. Ya nuestros productores nos están informando de que sus amigos, los demás productores, hoy ya se están interesando en el programa. Lo ven como un programa de lealtad de ambos y eso obviamente me ayuda a mí que Bayer nos haya hecho ese programa. Y ellos se encargan de masificarlo con sus compañeros. Mira, en cuanto a la implementación, fue muy sencillo. Nada más es animarse a perderle el miedo, a ver qué nos están pidiendo y cargar la información que nos piden. Así de sencillo. Como consejo a los compañeros distribuidores de la marca, les puedo decir es, si ustedes la adoptan primero, van a pegar primero. Nosotros la adoptamos primero. ¿Por qué? Porque es importante que tú llegues primero a tus productores, a tus clientes y te van a ver como una persona que verdaderamente les estás allegando un beneficio a ellos. Fue muy sencillo de darlo de alta y fácil de administrar. Con Impulso Bayer, el punto es ganar. Se los recomiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!